muy bien ahora tendríamos que empezar a ponerle un poco más de cuerpo al fondo tomamos el mismo pincel que hoy y le vamos a dar más fuerza a nuestro a nuestro fondo vamos a tocar otra vez un poco de verde un poco de turquesa y mira lo que hago me meto y por ahí aprovecho para que se ensucie un poco con el fondo como vas integrando entonces si sale un poco de la flor para afuera queda lindo aprovecho y voy como manchando acá un poquito menos y acá le podemos poner un poco más de blanco un poquito más de turquesita siempre como más carga y la pincelada ahí y después así o sea no pongo en este en este sentido porque nuestro ramo va hacia arriba entonces acompañamos con el fondo todo lo que se manche con lo que estás haciendo adentro bienvenido sea queda muy bien que se ensucie que se manche y que todos los colores de por acá aparezcan por otro lado esto que hago ensucio mi pincel para poder venir y manchar por acá bien acá le vamos a poner más blanco y voy sobrecargando no necesito tapar todo lo que hice sino que le voy super poniendo siempre pensar que si pones determinados colores es para que se vean no para que tapes con uno todo lo anterior que hiciste siempre deja espacio y si te quedan marcas muy fuertes que no te gusten las vas rebajando con el color de del fondo